Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Dale la vuelta a la tortilla, como pienso mucho en vosotros y sé que os gusta más un troleo a un guarrón que levantarse tarde un domingo, aquí os traigo mi nueva adquisición. Espero que disfrutéis tanto como la he disfrutado yo. Aquí os dejo las palomitas. Hola muñeca, contéstame guapa. Hola, hola. Olé, por fin me hablas corazón, jejeje. ¿Qué tal la niña más bonita de todo, Cadi? Eres preciosa, jejeje. Valiente, ojos más bonitos tienes, chiquilla. ¿Dónde los has sacado? Pues me venían con la cara, no sé. ¡Ca arte! Se nota que cantas en chirigotas. Eso mismo. Bueno, preciosisisisisisma, ¿qué haces? Perdona, ¿pero quién eres? Un enamorado de Cádiz y su carnaval. Y de ti, preciosa. Viva Juan Carlos Aragón, niña. Yo me enamoré de ti por culpa de los carnavales. ¿Puedo decirte algo? ¿Te puedo confesar algo? Me has visto carita de cura, ¿no? Dale. Niña más guapa que he visto en mi perfil. Gradúate la vista, amigo. Joé, malaé. ¿Qué se le va a hacer? Oye, ¿te puedo pedir algo? Pedir es gratis, jeje. Me gustas mucho sin conocerte de nada, bebé. Uf, no sé qué hiciste. Ese embrujo sobrenatural de esa diosa del mar. ¿Bebé? ¿No te gusta? Bueno, que sepas que estoy enamorado de ti, jeje. Pero me gustaría una foto tuya de tu cuerpo. Guapa, no te asustes. No me asusto. Te ignoré, bebé. No seas así. Una foto de tu... Aunque sea. Sin tu cara ni nada. Anda, guapa. Que estás muy rica, bombón. Jeje. Mi... Vaya. ¿Te gustan los... Jesús? Uf, un montón. Jeje. ¿Me la vas a mandar? Vas a tener que ganar, Jesús. Uf. Sí, yo hago lo que sea. ¿Lo que sea, lo que sea? Sí. ¿Sabes? Me gusta mucho el sexo. ¿En serio? Me sorprende bastante. No es algo tópico. Hay muchos tabús. Pues conmigo tabú ninguno. Jeje. ¿Quieres hacerlo, Jesús? Sí. Está bien, me has convencido. A mí también me gusta. Uf, ¿de verdad? Sí, no pienso en otra cosa ahora mismo. Madre mía, bebé, me tienes a mil. Tú que me lo has puesto muy fácil. Normalmente me suelen decir que no, ¿eh? Estoy sorprendida, Jesús. La gente no sabe de las cosas buenas de la vida. Ja, ja, ja. Pero conmigo no te cortes. De acuerdo, Jesús. No me cortaré. Eso duele, ¿no? Hace falta lubricantes. Que va, con un poco de saliva va genial. Jeje. De acuerdo. Bueno, ¿y cómo te gustan? Grandes, de silicona, metal, algún centímetro exacto, alguna forma en especial. Cuéntame más, Jesús. ¿Cómo? Eso. Que me cuentes cuáles son tus preferencias. Yo tengo un arnés de color rosa. ¿Te gusta el color? Eso sí. Como no habrá lubricante, prometo ir con cuidado. Que no te quiero hacer daño. Es bastante grande, pero imagino que tienes experiencia y te entrarás sin problemas. No te entiendo, guapa. Jeje. Eso. ¿No te gusta el sexo? Oye. No te asustes, bebé. No me asusto. Jeje. Pero es que no te entiendo muy bien. ¿Te gusta el sexo? Sí. Pues hagámoslo. Vale. Pero para hacerlo tengo que saber que te gusta. Al menos dime tamaño. Oye, déjalo. Creo que no nos estamos entendiendo. Sí, yo te entiendo perfectamente. ¿Quieres sexo? Y te lo voy a dar. Uf. Te va a encantar, bebé. Estoy a mil. Me mandas una foto de tú. Respétame. Vaya, yo te estoy respetando. Pensaba que tú también querías. Después de todo lo que me has dicho, Jesús. Mejor déjalo, bonita. Jeje. Hablamos otro día. No te vayas así, Jesús. Me dijiste que me amabas. ¿Ya no me amas? ¿Ya no te gustan los carnavales? Yo sí que te amo, pero esto no funciona. Lo siento. Has jugado con mis sentimientos, Jesús. Eso no se hace. No. Nunca haría eso, preciosa. Pero lo estás haciendo. Eres un falso. Me has dicho que contigo sin tabúes. Lo siento. Soy un cabrón. Bueno, bonita. Hablamos. ¿Vale? Un beso.